No nos tienen que comparar para nada, yo jamás me compararía con un docente. Estas críticas y comentarios evidencian la violencia de género ejercida contra una mujer que no encaja ni cumple con los estándares y las expectativas machistas de la sociedad peruana. Por ende, buscan castigarla haciéndole un llamado al orden negándole su derecho al trabajo. No debemos permitir que la sociedad siga promoviendo y reproduciendo actitudes machistas, misóginas y sexistas basadas en prejuicios y estereotipos de género. Pero nunca pensé que iba a haber tanta frustración, porque eso es lo que yo siento, ¿no? O sea, igual me trato de poner en los zapatos de todos, de entender a esa persona que de repente te escuda o vomita toda su frustración a través de insultos o de mentiras. O sea, que realmente no logran diferenciar la ficción de la realidad. O sea, comparan, ¿no? Actriz con docente. O sea, no nos tienen que comparar para nada. Yo jamás me compararía con un docente ni me considero porque no lo soy. Sigo para adelante, me siento fuerte, me siento entera. Estoy agradecida porque esta misión me la hayan recomendado a mí. Me la tomo con toda la seriedad, como siempre.